Hola, soy Jorge Sastre, soy el director del proyecto Soundcool y hoy os voy a enseñar cómo instalar el sistema. Vamos a la página soundcool.org y ahí clicamos en descargas, se nos abrirá esta página, bajamos un poquito y ahí tenemos la versión para Windows 64, le pulso, y la versión para Mac, también pulso, que descargan unos zips y abriendo estos zips, descomprimiendolos y poniéndolos en el escritorio, tendré en Windows esta carpeta Soundcool 3.1 y en Mac tendría el DMG que lo pongo también en el escritorio. Si abrimos la carpeta, ahí en Windows ejecutaré el exe Soundcool 3.1 y ya se me abrirá la aplicación, que es esta de aquí. Es necesario también instalar Java, porque es para que salga la dirección IP, que es el, como el nombre del ordenador dentro de la red wifi que necesitamos para conectar los móviles y el ordenador, para que me salga esa dirección necesito tener instalado Java, es para lo único para lo que se necesita. Entonces, vamos a conectar ahora aquí con la red wifi que hemos creado para conectar móviles y ordenador, que es la red que hemos llamado Soundcool, esta red está creada con un modem retirado de casa o un modem router doméstico, que se puede comprar también en cualquier centro por quince, veinte euros o lo que queramos. Conectamos con ella y como esta red, este modem no está conectado a ninguna red de internet, me avisa de que no hay ninguna conexión a internet disponible, pero eso me da igual, porque lo único que necesito es que el móvil y el ordenador estén conectados a esa red. Si tengo bien instalado Java, podré pulsar este botón y me saldrá la dirección IP que tengo que introducir en el móvil, en la pestaña de settings de la aplicación del móvil, para que se puedan ver ordenador y móvil. En la página web también tengo la app para Android y para iOS, si voy al Apple Store o al Play Store, me tienen que aparecer esas dos aplicaciones, pero si en cualquier caso por lo que fuera no saliera, me voy a la página soundcool.org en el móvil y clico en estos dos botones y ya me saldrá. Hay un montón de recursos gratuitos, más abajo en la página, editores, secuenciadores y multipistas, instrumentos VST gratuitos, que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo, como más orquestales o más electrónicos, samplers VST, efectos VST como efectos de reverb, también hay links a imágenes y vídeos gratuitos que podemos utilizar en nuestras creaciones y por último muestras y efectos de sonido gratuitos que también podremos utilizar, por ejemplo, la página Freesound. Recomendamos utilizar sonidos con licencia Creative Commons 0, porque esta licencia nos permite utilizarlos en cualquier tipo de creación y además sin nombrar el autor, incluso también comercial si quisiéramos y también aquí hay otros links a música y sonidos gratuitos. Tenemos que respetar siempre las licencias que nos indiquen en los recursos gratuitos. Por último, aquí tenemos unas fax de preguntas frecuentes, bueno, ahora como no estoy conectado a la red wifi que tiene internet, pues me avisa de que no tengo internet. Vamos a volver a la red que estábamos antes, la red de la universidad y ahora conectamos aquí, voy a la página de fax, preguntas frecuentes y aquí hay una serie de preguntas típicas de instalación que suelen pasar, problemas que suele tener los usuarios por qué mi móvil no controla los módulos, qué pasa si o por qué no sale la IP, etc. Entonces, estos van a ser de mucha, de gran ayuda para solucionar todos estos problemas. Si hay alguna pregunta que queráis formular y que no esté en esta lista, pues ponéis el nombre, el mail y hacéis la pregunta y la contestaremos. De todas formas, hay un grupo de telegram que se ha creado, lo ha creado un profesor, que es uno de los primeros profesores, Pauman Ford, que utiliza el sistema en primaria y en este grupo, que es un grupo donde se comparten experiencias por los usuarios, a este grupo le vamos a dar también soporte y se pueden formular preguntas, aparte de que vamos colgando con anterioridad versiones del sistema para que se prueben antes de que estén disponibles en la web. Entonces es muy interesante formar parte de este grupo, que es un grupo abierto, dándole a este link t.me barra soundcool en el móvil. Y nada, con esto es todo. Muchas gracias.